Muy buenas tardes a los estudiantes y también a los representantes que están acá. Mi nombre es Yesenia, del Centro Universitario de Upara, representante del TEUNED. Les agradecemos por estar acá y venir a representar o a decirnos y exponer su plan de trabajo que tienen para ser representantes del Consejo Universitario. Y también instamos a los estudiantes de la UNED-UPALA para que por favor, aunque no estén acá presentes, por medio de ONDA UNED nos puedan ver también. Vamos a dar la palabra. Buenas tardes compañeros, estudiantes y a todos los que nos siguen por ONDA UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas. Si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María. Este eslogan lo he tomado desde este año, donde he tenido que luchar por mis derechos laborales, a pesar de ser la jefe de recursos humanos, ante instancias externas de la universidad. Eso como evidencia de que creo en la estabilidad laboral, de que creo en que se debe luchar por los derechos, y como una prueba de que cuando uno quiere, uno puede. Y si se tiene la razón, debemos de tratar de demostrar esa razón. Y si se tienen normas, tenemos que tratar de hacer cumplir las normas. La UNED es una instancia creada desde 1978 que dice que es una institución que no debe de tener fechas ni horas en el calendario. Por normativa, cuando la UNED se creó, la idea era de que los estudiantes no estuvieran sujetos, ni a horarios, ni a tiempos, ni a presencia, sino que fueran personas que pudieran venir y si no han terminado de entender el curso de matemática, sigan llevándolo hasta que ya se sientan preparados para hacer el examen. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Si la norma lo permite, ¿por qué nos hemos encasillado, como todas las otras universidades, a hacer periodos cuatrimestrales, a tener que tener el profesor presencial, porque si no tenemos el profesor presencial, sentimos que no salimos? Yo estoy haciendo una prueba y les he dicho que creo en lo que es la tutoría finlandesa. La tutoría finlandesa es cuando un tutor toma a 10 estudiantes, 11 estudiantes, y les da seguimiento a los diferentes cursos hasta sacarlos. Cuando a mí se me destituyó de mi puesto de recursos humanos, me enviaron a ser la tutora de las cárceles. Al principio tuve mucho susto, pero gracias a Dios ahí aprendí que sí se puede, que si nosotros nos ordenamos con los estudiantes, se puede ayudar a los estudiantes a distancia a que salgan adelante. Yo les ofrezco a la chica de la Defensoría de los Estudiantes, les dije mis números, no he hecho pancartas, no he hecho documentos, pero a los señores del centro y a las chicas de estudiantes les he dado mi número y autorizo para que den el número de teléfono. Y si algún estudiante tiene problemas en matemática, financiera, estadística 1, estadística 2, economía, macroeconomía, microeconomía, comercio internacional y recursos humanos, que son las materias que he impartido, o sea, del diplomado solo conta y finanzas, no. Yo les ayudaré con mucho gusto. Si quieren que se respete la autonomía, voten por Rosa María a través de las normas. Si hacemos procedimientos y normas adecuados, podemos hacer cambios de verdad. Buenas tardes. Yo quiero hablar de la UNED desde la realidad de los estudiantes, porque yo pienso que solo los estudiantes y los centros universitarios tienen esa visión de globalidad de todo lo que implica la UNED. Porque cuando uno vive, digamos, en Upala, en los chiles, en Zarapiquí, en Talamanca y llega al centro universitario a hacer su matrícula y se cae el sistema, logra matricularse y le dicen, venga otra vez a recoger los materiales. Luego le dicen, no se matricularon suficientes estudiantes, entonces no hay tutoría. Luego las orientaciones de curso dicen, vea los materiales en videoconferencias y en su centro universitario no hay sala para videoconferencias. Y usted no tiene acceso a internet o tiene que pagar o decidir si pagar internet o comprarse lo que necesita para sobrevivir y hacer otras actividades. Cuando uno logra estudiar, por fin, cuando ya todo el mundo se duerme y uno se concentra ya con el material impreso y llega a hacer un examen y le devuelven una nota de 60 y no le dicen que se sacó mal o se saca un 100 y tampoco le dicen por qué se sacó un 100. Cuando usted termina de estudiar y le toca hacer un trabajo final de graduación y no ha desarrollado habilidades investigativas a lo largo de toda la carrera, ahí uno se pregunta quién toma las decisiones en la UNED y cómo se toman las decisiones en la UNED. Y esa pregunta que se hacen muchos estudiantes y que también tenemos que hacernos los funcionarios, se tiene que unir también a la pregunta de cuáles son las prioridades de la UNED y a dónde están los recursos y esfuerzos de la UNED para resolver todas estas problemáticas que se pueden ver en la historia de un estudiante. También podríamos ver la historia de un funcionario que está contratado, que no tiene propiedad, que tiene incertidumbre, que tiene unos lineamientos de política institucional que le exigen una serie de tareas distintas y cada vez más complejas, como de articulación con la extensión, con la incidencia local, con la investigación, aparte de todas las tareas, sobre todo en los centros universitarios, que competen a la atención y a brindar servicios para los estudiantes. En una UNED donde el 76% de los funcionarios están en la sede central y en una UNED donde el 80% de los estudiantes vienen de colegios públicos, el 18% de bachillerato por madurez, el 90% vienen de condiciones económicas que digamos representan el quintil 1 y 2. Tenemos que ponernos de acuerdo y pensar sobre cómo priorizar y desde un consejo universitario cómo generar políticas que aborden todas estas preocupaciones que pasan por el promedio de años de graduación, por el promedio de estudiantes que salen exitosos, por el promedio de veces que repiten una materia. Yo en el plan de trabajo coloco algunas estrategias y objetivos, yo les invito a leerlo y también a que en sus preguntas podamos concretar un poco más. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Quezada, me postulo de la Vicerrectoría Ejecutiva, es donde trabajo, tengo 21 años de trabajar en la oficina de contabilidad. Tomé esta decisión, ¿qué motivos me llevaron? Fueron dos principalmente. Los estudiantes, en el sentido que están muy abandonados, siento que se tarda demasiado un estudiante para poder concluir y lograr un título académico, siento que se está fallando en eso, no hay el acompañamiento necesario. Luego los funcionarios, después de tantos años va habiendo uno ahí, ha ido cambiando mucho la situación, el clima laboral es muy tenso, hay demasiada gente interina, periodos de interinazgo larguísimos, me parece que es una cuestión más política y es una cuestión más política que financiera, dicho sea de paso. Entonces, me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos áreas, las llamo yo en términos administrativos, que estamos fallando, pero tremendamente. Lo primero es ver cómo motivamos al funcionario, pues es una cuestión de actitud, de decir, vamos a dar un poco más de lo que podemos, pero cómo le vamos a pedir a un funcionario si no le estamos dando propiedad, si no le estamos violentando el derecho electoral, le estamos violentando el derecho a un préstamo y varias cosas. Entonces, dije, bueno, he estado analizando mucho, se falla mucho en dos áreas, que es la comunicación. La comunicación ahí es más que pésima, es terrible, es más bien negativo. Nadie está informado de nada, simplemente lo que quieren que se dé a conocer y ahí se acabó. Y si las personas no están informadas, estamos perdiendo, estamos en desventaja. Y la otra área que he encontrado deficiencias terribles a nivel administrativo es la coordinación entre dependencias. ¿Cómo es posible que haya a veces tres dependencias que están con un mismo objetivo y nunca se ponen de acuerdo, nunca se comunican entre ellas? Entonces, ahí quiero trabajar muy duro. Que la gente trabaje en las áreas, pero que coordine y se colaboren, se comuniquen áreas con áreas para que no se repitan procesos y se atienda al objetivo final. Con los centros universitarios tengo una propuesta que es trabajar por zonas. Ya lo tengo bastante elaborado. Estoy haciendo uso de una herramienta de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, porque el desarrollo económico, todo lo que es la producción nacional, se concentra en la gran área metropolitana. La gran área metropolitana es un 4% del territorio del país y el 80% de la producción está centralizada ahí. Habiendo zonas de gran proyección económica, entonces ahí es donde quiero que los centros universitarios empecemos a trabajar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros funcionarios, estudiantes. Mi nombre es Gustavo Amador Hernández. Me presento en la casilla 4, en este proceso electoral. Permíteme una apreciación personal, con mucho respeto. Y es que veo mucho, veo una región, veo un cantón, veo una opala productiva que se ha reincorporado plenamente a la actividad. Y eso nos satisface mucho porque sabemos, somos sensibles a la gran tragedia que aquí hubo meses atrás. Y bueno, esta visita nos confirma que aquí hay un pueblo que sale adelante. Felicidades, de verdad. Nos sentimos muy contentos por ese espíritu de esta región. Yo me vinculé en la UNED en el año 2001 como jefe de la Oficina de Recursos Humanos. Ahí estuve durante 8 años y luego pasé a la Vicerrectoría Académica. Concretamente hoy soy el responsable del programa de recursos humanos de la Escuela de Administración. Una escuela que hoy está en la expocalidad. Porque tenemos todos los programas acreditados. ¿Y por qué nos hemos acreditado todos los programas? Entre otros objetivos, entre otras cosas, porque nos hemos acercado a las regiones. Es decir, cuando la gente del SINAES, por ejemplo, nos evaluó, ahí estuvo y analizó el trabajo del compañero Delio Mora en esta zona. Como Delio, un colega de la Escuela de Administración, prácticamente tiene una carga académica y aquí está trabajando en tareas de extensión. A mí me alegra mucho saber de que aquí hay casi 328 estudiantes, según comentábamos ahora. Y la noticia que más me satisface es que de esos 3629 estudiantes, más de 220 tienen algún tipo de beca. Es decir, esa es la universidad pública. Eso no pasa en un montón de universidades privadas que andan por acá. Bueno, alguna sacará alguna bequita ahí para lavarse la cara. Pero aquí hay más de 200 estudiantes que estudian porque tienen beca. Entonces, esos estudiantes que tienen beca son los primeros llamados al desarrollo local, a dar un esfuerzo extra. No solo a tener mérito académico en sus notas, sino dar una milla más. ¿Por qué? Porque es el campesino, es el pueblo costarricense el que de una u otra forma nos está financiando los estudios y está permitiendo venir a la universidad a movilizar el conocimiento, a adquirir nuevos aprendizajes. Yo felicito esa gran labor que tiene el Centro Universitario en esta tarea de extensión. Mi nombre es Gustavo Amador, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hacemos extensiva la bienvenida a María Mariluz, que la vi porque estaba por acá. Sí, a María Yesenia, a Genaro y a Ronald, que nos acaba de acompañar, estimados estudiantes, compañeros y compañeras candidatos al Consejo. Rápidamente, voy a ser muy puntual. El programa que yo he establecido para los centros universitarios, lo hago con pleno conocimiento, tengo más de 20 años, de estar trabajando en las regiones, principalmente, en el área de desarrollo de proyectos en cada región. Menciono la misión. Los centros universitarios son espacios desconcentrados administrativos y académicamente, con capacidad de gestión y decisión, que garantizan la docencia, la investigación, extensión, vida estudiantil, para brindar servicios de calidad a los estudiantes y a la comunidad. Por el medio de exceder la articulación con otros actores que contribuyen a construir un mayor desarrollo acorde a las necesidades de cada región. Mi programa va orientado, precisamente, a establecer y fortalecer esta misión de los centros universitarios. Apoyándose, también, en las políticas de desarrollo institucional, para mencionarles claramente, en el capítulo 15, de los lineamientos de política institucional, el capítulo 5, establece todos los requerimientos de desarrollo de los centros universitarios. Por eso, el programa viene orientado, específicamente, a tres ejes, que son investigación, innovación y desarrollo. Si los centros universitarios no establecemos estas relaciones, estos ejes, difícilmente vamos a poder construir diferentes cambios en las regiones donde estamos. Este plan viene aunado, también, a otros ejes, que están dentro del Plan Nacional de Educación. Y estamos hablando que estos ejes son docencia, gestión, desarrollo regional, extensión y acción social, y vida estudiantil. Aquí paro un minutito para reconocer el trabajo que ustedes han hecho. Y este eje de gestión, en este centro universitario, tenemos claridad que ha sido trabajado de la manera óptima. Este centro, prácticamente, en cuestión de dos años, ha aplicado su matrícula. Ha hecho grandes esfuerzos para que el estudiante tenga todas las diferentes herramientas para poder lograr una excelencia en la academia. Así que, felicitamos al administrador Amaliluz y a su equipo de trabajo. Mi nombre es Rogelio Cordero, estoy en la casilla 5 para servirles para aconsejar al interno. Ahora vamos a pasar con los candidatos para el puesto de concejales externos. Muy buenas tardes, Yesenia y demás funcionarios, don Rogelio. Y, estimados estudiantes, mi nombre es Fernando Elizondo, me postulo como representante externo de la comunidad nacional ante el Consejo Universitario. Son dos puestos, a mí me correspondió el número 4 en la casilla de elección. Conozco a la UNED desde el inicio, desde 1978 hasta que me jubilé. Ahí desempeñé diferentes cargos en todo el sector académico hasta la Vicerrectoría de Planificación y con recargo de investigación. Los invito a que vayan a la página del TEUNED. Un voto informado es un voto inteligente y es bueno saber uno toda la información sobre quién es cada quién. En el TEUNED lo encuentran con planes y programas. Estoy muy satisfecho de, desde el principio de mi discurso, he señalado que el activo más importante de la UNED es el estudiante y muy contento de que ya ese pensamiento haya permeado en todos mis compañeros sobre el lugar en que tenemos que colocarlo. Una felicitación al centro de Upala. Le voy a dar un dato que pocos conocen. Upala es el tercer centro universitario en crecimiento de los 38 centros universitarios. Tiene un 21% de crecimiento con respecto al año anterior. 11 centros universitarios he visitado yo y de esos 11 centros en dos he encontrado pizarras interactivas. En una está mala desde hace 6 meses y las otras dos no se usan porque los tutores dicen que prefieren proyectores. O sea, en un mundo digitalizado donde la virtualización es fundamental obligamos a una alumna de pavón a que viaje 8 horas hasta el centro universitario de San José recibir una tutoría de dos horas porque es obligatoria. Con un centro universitario con todas las condiciones como es el de pavón. Quiero una UNED con todas las carreras aprobadas. Ojalá fuera la primera. Nos falta utopía y pragmatismo para ser consecuentes con el cambio que necesitamos. La deserción y el fracaso siguen sin ser atendidos y eso es una rémora terrible. Y por eso mi compromiso es tratar de salir con esa atención que el alumno demanda. O sea, no puede ser. Tenemos un celular donde aquí está todo el mundo digital. YouTube, todo. ¿Cómo se llama? Conferencias virtuales por Skype. Lo que sea. Y la UNED todavía marcando el paso en un modelo pedagógico que más se parece a una educación presencial que a una virtual donde los tutores no tienen ni siquiera atención 24-7. Y me refiero que es 24 horas y con 24 para atenderlo. Entonces, espero que en el periodo de preguntas tenga más oportunidad de poder ampliar mucho de lo que pienso al respecto. Muy buenas tardes. Disculpen. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita. Me postulo para concejal externo, el puesto de concejal externo en la universidad. Busca llevar la experiencia fuera de la universidad al seno del consejo universitario para tratar de compaginar la visión externa que se tiene de la institución con las acciones propias de la misma institución. Toda mi experiencia académica, porque me he dedicado a la academia universitaria durante toda mi vida, la realicé en la Universidad de Costa Rica. A su vez, he tenido la oportunidad de ser miembro externo del consejo universitario en este periodo que termina en este año 2017, con una experiencia que ha sido enriquecedora, ha contribuido no solamente a que me enamore de la universidad, principalmente por dos fuerzas fundamentales que la mueven, la fuerza del personal y la fuerza del estudiante. El personal, a pesar de los pocos recursos, es totalmente dedicado a la misión y visión que tiene la universidad. En todos los lugares del país, en donde uno tiene oportunidad de conocer a un unediano, uno sabe lo identificado que está con la zona y con el esfuerzo que realiza. Y los estudiantes son valientes porque han optado por un modo de formación que no es común. Estamos acostumbrados a asistir a una aula universitaria y a recibir lecciones presenciales desde la escuela y el colegio. y cuando ya salimos a nivel universitario, hacen un enorme esfuerzo para trasladar su mente a un proceso de formación que es, en mucho sentido, más autónomo que presencial. En esto, la universidad sí ha tenido éxito de poder acercar los medios necesarios para que el estudiante pueda no sólo adaptarse, sino superarse por medio del camino de la enseñanza a distancia. El Consejo Universitario establece las políticas universitarias. Las políticas tienen como guía los lineamientos aprobados por la Asamblea Universitaria. Entonces, en esto que es fundamental, los centros universitarios juegan un papel importante. En el período quinquenio que se inicia, hay un nuevo plan de desarrollo institucional en donde uno de los planes sectoriales es precisamente el plan de desarrollo de los centros regionales. Y todas las estrategias, objetivos y proyectos que se planteen en el plan de desarrollo institucional deben ser de discusión de toda la comunidad universitaria. Espero tener oportunidad a través de las preguntas de resolver algunas inquietudes que ustedes salen. Muchas gracias. Buenas tardes señores y señoras. Yo muy contenta de estar aquí, es para mí un privilegio estar como candidata a concejal externo. Yo soy de primera carrera trabajadora social, después tengo también soy administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. y les he estado contando a la gente con la que hemos estado conversando que yo me estoy reinventando. ¿Por qué? Porque me metí en esto que en realidad pues le genera a uno muchos retos y muchas cosas que no está acostumbrado a hacer. Pero así como nosotros tenemos que reinventarnos de vez en cuando lo cual no es una cosa como cómoda porque casi siempre estamos en la comodidad que estamos y no nos queremos los cambios no son buenos. Así las instituciones tienen que reinventarse y digo que los cambios no son buenos pero lo que quisiera decir es que los cambios siempre son buenos. Lo que no es bueno es la resistencia al cambio. ¿Verdad? Que siempre nosotros tenemos esa resistencia. yo soy candidata externo externo es decir nunca tuve ninguna relación con la UNED ni como estudiante ni como profesora y esto me ha permitido digamos absorber como una esponja todo lo que lo que pueda de los centros que hemos estado visitando. Mi plan de trabajo tiene que ver con dar accesibilidad a las personas con discapacidad porque la ley 7600 no es solo hacer una rampa y un baño adaptado que por cierto el de aquí es muy lindo pero le faltan algunas cositas ¿verdad? Sino dar accesibilidad total a través de la información y todo y la visita a estos centros me dicen que no hay solo no son solo excluidos las personas que tienen discapacidad también los privados de libertad la gente que tiene que geográficamente está muy alejada de los centros ¿verdad? y pues los indígenas también entonces encontramos que yo tendría que sentarme ahí en el consejo universitario a defender a todos los que están excluidos ¿verdad? porque de repente no habiendo un trabajo correcto en bienestar estudiantil la universidad trata a todos los estudiantes por igual pero eso discrimina a muchos yo de los candidatos externos somos nueve así que yo los invito a votar por cualquiera de mis compañeros y por mí para que haya equidad de género muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Saeed Orlando de la Cruz Boschini yo soy director de cine y director de proyectos no he estado relacionado nunca antes con la UNED de hecho soy profesor en una universidad privada donde enseño cine donde enseño escritura creativa y técnicas creativas y la perspectiva que yo vengo a traer es una perspectiva justamente desde donde se puede aportar conocimiento fresco conocimiento completamente externo y desde una perspectiva de innovación hacia los procesos que está que pueden ser mejorados o pueden ser transformados en la UNED yo veo a la UNED como digamos hipotéticamente porque sé que no es lo que está ocurriendo ahora yo veo a la UNED como una plataforma horizontal del conocimiento una plataforma universal de acceso amplio vasto e irrestricto eso implica que ningún estudiante debería tener ningún tipo de cotación temporal ningún tipo de cotación geográfica todo aquel que esté interesado en algún tipo de conocimiento que ofrezca la UNED debería tener acceso inmediato y sin ningún tipo de limitación y yo tengo la idea de que la educación debe ser de participación común o sea no debería ni siquiera cobrarse porque es un derecho universal y la UNED podría establecer las bases para que eso se convierta en un hecho real y es más factible de lo que parece porque Costa Rica es un país que lo cobra absolutamente todo pero por otro lado yo he tenido oportunidades de trabajar con indígenas por años he tenido oportunidad de trabajar de estar en contacto con instituciones del estado que tienen una incapacidad casi absoluta de ejecución presupuestaria y que tienen mucho dinero que podría destinarse a causas mucho más productivas que por ejemplo ayudar con 500.000 colones a una familia un día al mes esto es literal esto es algo que ocurre actualmente el asunto que yo veo con la UNED es que en realidad es un gigante que se está aplastando a sí mismo es un gigante que ha abandonado sus principios fundacionales que implicaría que el estudiante tenga la posibilidad de acceder a un conocimiento no importa su condición social no importa su lejanía geográfica eso es lo que yo puedo aportar es una aportación de carácter absolutamente externo con una visión completamente desde la innovación y desde la creación y estoy a la orden tengo un grupo en mi Facebook de Saida Orlando que se llama UNED primero ahí los invito gracias 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 a las personas candidatas vamos a pasar a la segunda parte de la presentación en donde vamos a darle la palabra al público a los compañeros estudiantes y los colaboradores de la UNED para que realicen sus preguntas vamos a contar con cinco minutos por candidatura para que se refieran a las preguntas que les hagan ustedes pueden hacer preguntas particulares digamos a individuales más bien o generales varios anuncios el día de mañana vamos a estar en el centro universitario de Monteverde a la una de la tarde con las personas candidatas los estudiantes tienen hasta el 4 de junio para empadronarse en el entorno estudiantil esta vez vamos a contar con el voto electrónico el 31 de mayo vamos a hacer una prueba donde van a participar los funcionarios y algunos estudiantes de la federación de Sabanilla para el 16 de junio los estudiantes que se empadronen pueden participar es bien importante recordarles que tienen que tener habilitado el correo institucional tienen que estarlo revisando porque es ahí donde les van a llegar las credenciales y los vínculos para poder realizar el voto electrónico entonces recordarles de nuevo el 31 la prueba y yo les voy dando el orden con que respondan ustedes respetando lo que acordamos en Pabón entonces preguntas primero que nada les quiero dar la bienvenida he corrido como loca para poder estar aquí estaba en un taller en Atenas y no quería perderme esto porque definitivamente decir que por onda unete he podido darles el seguimiento pues no se puede porque con tanto personal que aquí tenemos hay que estar dedicado al trabajo yo tenía la duda verdad de que opinan ustedes sobre esto de los fondos de rectoría que se nos da cada año a los centros universitarios para cubrir necesidades como por ejemplo esto o por porque esto en etapas lo fuimos haciendo con fondos de rectoría para cubrir la exagerada necesidad del crecimiento que no pudimos controlar del estudiantado de de Upala y si en algún momento nos quitaran ese fondo de rectoría porque no está normado por por la institución entonces nosotros a qué vamos a a recurrir qué piensan ustedes por lo menos unas tres opiniones me gustaría este escuchar sobre ese tema que para mí es sumamente importante porque está en manos de la gente que llegue al consejo universitario verdad si eso sigue o si eso este llega no sé hasta donde llegó don Luis verdad esa sería una pregunta no sé si contestan primero todas las preguntas alguien más se las trae tengo otra Mariluz Quiroz Fallas tengo otra consulta la universidad va hacia lo que el el señor dijo aquí de hacer los cursos en línea pensando en estudiantes de la meseta central excelente pensando en estudiantes de aquí de Upala más o menos pero de aquí pero pensando en los estudiantes de Cuatro Bocas y Dos Ríos que hacen verdad estamos hablando de que es una universidad inclusiva que tenemos que pensar en todos los estudiantes y hasta en los últimos rincones pero en los últimos rincones no hay ni siquiera señal de celular por ejemplo aquí en Cuatro Bocas para que la gente pueda conversar por celular van al parque y se suben en un palo para agarrar señal y no estoy mintiendo así es verdad entonces yo pienso que no deberían de pensar de que todo tiene que irse pensando en que tantas universidades hay que son solo en línea porque aquí no el país todavía no está preparado para eso entonces si ustedes van para ahí y estamos pensando que nos vamos a ir en ese entonces tienen que tomar en cuenta que todavía el país no tiene internet en todas partes porque si está el gobierno hablando de que va a dar internet gratis y todo pero no va a ir a poner internet gratis a Cuatro Bocas donde no llega ni el teléfono public ni el teléfono celular entonces hay que pensar en eso no debemos dejar todas las materias porque uno que está aquí viene y el estudiante me viene lo único que tengo es un teléfono y con esto hago las tareas y con esto hago y el chip y entonces a mí me dice la vicerectora le vamos a dar una TACAR entonces nos dan el aparatito pero no el chip y los chiquillos no o sea no pueden ni pagar mil pesos para venir a hacer aquí las horas beca como van a comprar un chip que les dure como para hacer trabajos y proyectos verdad entonces este hay que pensar en todo eso y ustedes que son los que van a tomar las decisiones me gustaría que piensen o sea que me digan que piensan al respecto porque son pues situaciones que uno vive aquí y le preocupa porque este aquí vivimos en un paraíso terrenal verdad porque no tenemos todo el el montón de de prisa que hay allá afuera pero no tenemos todas las facilidades que se tienen allá entonces hay que pensar también en mis estudiantes que están lejísimos que están contra la frontera que les cuesta llegar a esas tecnologías buenas tardes mi nombre es Noelia Solís y como un aporte de la señora Mariluz quisiera decirles que hace poco matriculamos a una estudiante que viene desde el Mojón aún me dijo a un paso a la frontera y me dice en mi casa ni siquiera hay luz no me puedo dar la dirección exacta cómo hago si llevo una carrera que se llama enseñanza de la matemática cuya tiene que ir a tutorías hasta San José porque acá no las podemos dar por falta de estudiantes matriculados me dice cómo hago para ir a una tutoría si ni siquiera puedo cargar mi teléfono para enterarme cuándo son cómo hago para conseguir material información o gente que me ayude por eso yo quisiera no sé darles una alternativa solución o que me comenten acerca de esto si pudiéramos nosotros los estudiantes elegir si una materia es virtual o presencial que nosotros unamos el derecho a elegir cómo la queremos llevar muchas gracias Noelia Solís ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno buenas tardes a todos mi nombre es José Luis Hernández principalmente enfocándonos tanto sabemos que Upala no es solo esto Upala es inmenso hablando un poquito pues Guatuso es parte es otro cantón pero sigue siendo parte de los estudiantes que nosotros atendemos algo que sí nos afectó mucho que nos ha afectado directamente que sí lo quiero expresar es la descentralización hasta qué punto que aquí se hagan algunas cosas y allá se hagan otras es bueno por ejemplo nosotros tuvimos la situación de una estudiante que está trabajando y ella necesitaba tener su título o por lo menos su certificación vino y pagó la graduación y estamos hablando que duró en transporte de aquí a allá tres semanas tres semanas para que llegara la solicitud de graduación allá luego quince días es el procedimiento que dice el reglamento duraron más de quince días en dar la solución entonces estamos hablando que es un estudiante que la ha pellejeado que yo la conozco ha llevado hasta siete cursos conmigo y quiere salir ya quiere terminar ya y que se encuentre con la situación de que porque aquí estamos aquí no se hacen las cosas de una vez si hay que esperar a que un papel llegue hasta San José para hacer el procedimiento cuando toda la información es digital toda la información se puede accesar desde allá sin necesidad de que un documento viaje hasta aquí entonces que atención le darían ustedes a eso porque digamos ok que dicha tenemos administradores tenemos funcionarios pero no hacemos nada porque aquí no se hace nada hay que esperar a que los papeles lleguen allá no tenemos correos aquí todos los días tenemos una vez a la semana creo que a veces ni siquiera viene todas las semanas entonces si yo me quiero graduar o saco un día de trabajo y saco 5 mil colones que vale cada pasaje del bus y 6 horas sentado cada ruta para ir a pagar esa vanilla para que me den la graduación en los 15 días que la necesito entonces esa es una de las situaciones hay muchas más en las que el correo si pues tarda más tenemos situaciones más o sea entre otras esa ha sido como la que más nos ha afectado a algunos yo también ocupo pagar graduación y ya estoy viendo si alguien me hace el favor de ir allá a pagarla o algo para que salga que salga rápido porque por lo menos en el MEP los que trabajan en el MEP o los que trabajamos en algún momento yo trabajé el hecho de subir tener un título no sube el salario cuánto tiempo de salario estamos perdiendo solo por el hecho de que un documento no está listo cuál es o sea lo que quiero saber es qué atención le darían ustedes los que quieran responder a eso en otro sentido hablando igual de la lejanía y del crecimiento como segunda pregunta me gustaría saber hasta qué punto es bueno que nosotros tengamos un montón de estudiantes porque cada vez tenemos más estudiantes crecemos yo me enamoro cada vez que estamos aquí en las matrículas ahora he estado colaborando veo el montón de estudiantes me puedo estar muriendo saliendo del trabajo pero me encanta venir a colaborar porque los veo los veo motivados son personas que quieren pero estamos hablando que tenemos una cantidad de estudiantes muy grande no hay funcionarios suficientes para darle la atención no hay trabajadora social tenemos que estar esperando que la trabajadora social de San Carlos venga o los logre atender no hay instalaciones a veces estamos unos y porque viene una tutoría viene alguien y todo el mundo se tiene que salir a ver dónde se sienta porque el aula se ocupa entonces no hay internet no hay aquí hay internet pero estamos hablando que si estamos tres matriculando al mismo tiempo se cae el sistema les cobra doble hay gente que ni siquiera logra pagar entonces son un montón de situaciones que tal vez allá en el centro no se viven y ni siquiera se imaginan pues les puede pasar por la cabeza pero nunca las han vivido como nosotros las hemos vivido lo que yo sé que a mí el sistema me cobre dos veces doscientos y resto de mil colones solo porque se cayó y ya se cayó y si yo no tenía más plata pues no me pude matricular tengo que llamar a tesorería hasta que me devuelvan el dinero para volver a pasar la tarjeta entonces son situaciones que yo quiero ver qué atención se le van a dar a estos lugares lejanos porque estamos lejos tenemos funcionarios pero no es suficiente y a veces los funcionarios no tienen ni siquiera las acciones la libertad o las o los permisos para por lo menos ejecutar algún algún procedimiento que solo lo hace San José gracias gracias por las preguntas vamos a darle la palabra al señor Gustavo Amador son cinco minutos por candidatura y mi compañera Montserrat les va a hacer una seña cuando les queden quince segundos para que cierren por favor gracias doña Mariluz Novelia y José Luis por sus preguntas muchas gracias de verdad yo voy a tratar de responderle a doña Mariluz y creo que con la respuesta que le voy a dar a ella pretendo también evacuar las dudas de ustedes no podemos estar a la espera y a la buena fe del señor rector para caminar los programas que he dicho que don Luis ha tenido la buena voluntad de colaborar con el centro universitario que dicha me alegro mucho pero lo que aquí se necesita y con esto quiero también comenzar a responderle a ustedes es que en el centro universitario aquí exista una estructura académica una estructura financiera yo soy encargado del programa de recursos humanos y a mi me llega una solicitud de graduación para que yo certifique si el estudiante pasó todas las materias cuando acá va a la oficinista perfectamente entra a la S400 y ahí tiene que tener el empoderamiento para decir si porque tiene que ir a esa vanilla eso para que le ponga yo un sello nada más y para que hacer la verificación que aquí en el centro universitario podemos hacer por supuesto que para eso tenemos que tener plataformas tecnológicas para eso tenemos que tener equipos servidores eso es lo que se requiere usted trabaja en el banco nacional por lo que veo usted imagínese el banco nacional esperando cada transacción que se haga acá que allá en San José le den el visto bueno usted se imagina si esta institución funcionando así bueno es que la UNED no puede funcionar de esa manera es aquí en el centro universitario donde se tienen que tomar las decisiones administrativas financieras y académicas también por qué no por supuesto que allá la academia tiene que asesorar tiene que acompañar tiene que ¿verdad? pero es aquí donde está la realidad nosotros hoy en la escuela de la administración estamos pensando en programas a la medida ¿por qué un técnico de banca finanzas así con todos los estándares que tenemos allá para la banca de finanzas ¿por qué no un técnico dirigido aquí a la industria agropecuaria por ejemplo a la medida acá concreto que sean programas en que en siete cuatrimestres ya se logre la titulación y no espera los nueve diez años que duran nuestros procesos es aquí en la región que se toman las decisiones entonces el compromiso es fundamentalmente aquí yo les estoy dando no sólo mi correo electrónico mi sitio web gustavaamador punto com mi perfil de facebook para poder seguir conversando para poder seguir dialogando sino también aquí les voy a dejar cuál es mi ruta de trabajo yo llamo la principal viñeta dice redefinir la ruta estratégica a la institución y esa redefinición empieza por el estudiante considerando el estudiante como la razón de ser del centro de la universidad y empieza también dándole el rol necesario que necesitan los centros universitarios como centros de gestión académica financiera administrativa por supuesto que tenemos que establecer los mecanismos de coordinación etcétera pero la labor sustantiva tiene que hacerse acá ese es mi comentario y muchas gracias muchas gracias bueno no importa ok no es problema para responder de manera global esto yo tengo yo soy partidario de que la UNED debería digitalizar debería virtualizar todos los cursos absolutamente toda la enseñanza eso no implica que todo el mundo tenga que conectarse a internet para eso pero si fuera el caso si fuera la perspectiva que es a lo que debe ir a final de cuentas cada estudiante debería tener algún tipo de acceso a la información sea por vía inalámbrica o sea con los dispositivos que están previendo con la carrera completa montada ahí hay que desarrollar contenidos específicos por cursos y eso implicaría que el estudiante tendría no solo material de lectura sino tendría material contenido interactivo para que pueda ejecutar acciones de evaluación por su propia cuenta que eso se empaquete se encripte que venga aquí y lo y lo enlace a la red y eso se vaya en un solo paquete y se devuelve y el sistema devuelva la respuesta de calificación concreta eso sería lo interesante de esto es que en realidad toda esa tecnología está lista ok no estoy hablando de algo que hay que inventar todo está inventado ahora bien la UNED debe por un lado desarrollar contenidos que sean hablo de contenidos de acceso universal repito serían contenidos que estén montados en la nube y que todo el mundo pueda acceder a ellos contenidos que eventualmente puedan bajarse en un dispositivo y se le pueda entregar completo pero en un año la carrera completa que el estudiante no tenga que estar viniendo todo el tiempo aquí yo convertiría estos lugares en centros de atención a estudiantes en laboratorios de desarrollo de tecnologías de educación a distancia la UNED debe convertirse en un centro productor de educación a distancia tecnologías de educación a distancia contenidos para tales tecnologías no hay ninguna discusión acerca del alcance que podría tener la UNED si esto se hace desde esa perspectiva cantidad de estudiantes todo lo que quieran no solo estudiantes costarricenses estudiantes no solo panameños o nicaragüenses estudiantes del mundo entero porque la universidad además está necesitando desarrollar tecnologías y está necesitando fondos frescos ok y no hay manera de desarrollar tecnologías esto no es un invento de nadie mío quiero decir es algo que ya está desarrollado en muchas universidades en el mundo entero que reciben una compensación financiera por inventos que han tenido en sus áreas específicas como el caso por ejemplo de Road University que ha desarrollado micrófonos de la mejor calidad del mundo y los venden a precios de oro ok ahora el estudiante debería tener la posibilidad de obtener un dispositivo con toda su carrera y en el peor de los casos y digo en el peor de los casos porque en realidad la cuestión de financiamiento de la carrera es otro asunto que debería discutirse en el peor de los casos pagar el título en el mejor de los casos no debería pagar absolutamente nada porque hay suficientes instituciones en este país con fondos suficientes para financiarle carrera para financiar un chip de teléfono por el tiempo que dure la carrera ok las dinámicas para hacer que el estudiante aproveche ese conocimiento y lo aproveche en el menor tiempo posible verdad eso es otra es otra discusión por ejemplo al estudiante no se le cobra la primera la primera calificación si incurren errores se le podría cobrar un pequeño fee por por el por la siguiente evaluación y así sucesivamente solo para apurarle a que termine pronto no me parece para nada es lógico que un estudiante tenga que estar ocho años estudiando una carrera eso es uno de los grandes reclamos que yo tengo con la universidad pública en costa rica así que realmente el tema tecnológico no es un tema que debería convertirse en un estorbo todo lo contrario debe convertirse en un mecanismo de producción de la universidad a favor de la educación a distancia que no estoy hablando de educación virtual estoy hablando de educación a distancia pero si hay que virtualizar todos los contenidos los profesores los docentes deben generar contenidos por los cuales deberían recibir compensación económica los estudiantes deberían generar contenidos los estudiantes deberían basar sus calificaciones en proyectos no en exámenes eso es una tendencia que hay actualmente en el mundo que está funcionando muy bien y que estimula mucho tanto al profesor al docente como al estudiante mi nombre es Aido Orlando ahí me encuentran en Facebook estoy a la orden para otras preguntas bueno gracias por sus preguntas realmente voy a tratar de englobarlas todas yo estoy de acuerdo con Said si no podemos mandarle un tutor a esa persona le tenemos que mandar un radio y si no tenemos ni un radio le tenemos que mandar internet y si no una tablet o sea de alguna forma la universidad tiene que asegurarse que el estudiante reciba lo que requiere porque si no para qué se matricula aquí no tenía sentido que yo me matricule que tenga que estar peleando para que las cosas lleguen y la tecnología no hay que tenerle miedo porque en realidad las universidades tienen que ir a la vanguardia en tecnología y cuando nosotros graduamos estudiantes full tecnología ellos van a ser profesionales que usen full tecnología que es lo que necesitamos porque si graduamos estudiantes que nunca han accesado la tecnología y llegan a un puesto de trabajo pues van a tener problemas ¿verdad? entonces nosotros estamos preparando personas para el mundo laboral y ese mundo laboral en este momento es tecnológico ¿verdad? quisiera también referirme a la hay dos palabritas ahí que tienen que ver pero no es lo mismo una cosa es desconcentración y otra descentralización desconcentración es lo que ustedes tienen en ese momento que es que los CEU siguen dependiendo de Sabanilla ¿verdad? y yo estoy abogando porque los CEU tengan descentralización es decir que que aquí hagan ustedes las cosas como es posible ustedes saben si es estudiante llevo todas las materias si ya está listo para graduarse y y bueno y si tiene que pagar allá pues ya hay muchas formas de pago ahora a través de transferencias y cosas así no tienen que esperarse tres semanas que venga el título desde allá que lo firme yo no sé quién o sea debería de estar todo eso descentralizado igualmente los fondos que usted hablaba porque los fondos no pueden depender de una persona y de la buena voluntad de esa persona y si el rector se va mañana y viene otro rector y ya no le gusta ese trabajo ¿verdad? entonces nos quedamos sin fondos los centros tienen que tener sus propios fondos y tienen que administrarlos adecuadamente y el otro día estábamos hablando de un centro que necesitaba un aire acondicionado y que traerlo de San José costaba como el doble de si lo compraba aquí a nivel local entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la administración que tiene que estar al servicio de la función principal de la UNED que es educar no al revés no que nosotros vayamos al ritmo de los administradores porque cuando uno estudia administración pues uno cree que es la mamá de Tarzán pero en realidad es el servidor de las cosas sustantivas si eso no se da de esa manera entonces la administración se convierte en un fin en sí mismo que no tiene ningún sentido que es lo que ha pasado aquí ¿verdad? si no se da la tecnología si la matrícula se cae y la gente que está en Sabanilla ahí en una institución en un programa que se llama TI ¿verdad? y no hace nada pues entonces estamos mal ¿por qué? porque el estudiante necesita matricularse y si ellos no están dando la talla bueno pues entonces demos eso en concesión yo sé que si lo damos en concesión una empresa privada lo puede hacer perfectamente y no se caería ¿verdad? pero nos hemos acostumbrado a tener salarios y estar tranquilos ¿verdad? y no hacer lo que necesitamos hacer de alguna manera la información y el dinero y las cosas tienen que llegar a los estudiantes porque de otra manera no estamos haciendo nada mejor apagamos y nos vamos para la casa entonces que hayan muchos o pocos estudiantes creo que esta universidad tendría que abogar porque hayan muchos pero para que hayan muchos tienen que haber muchas condiciones que en este momento no existen en este momento estamos con una universidad de hace 40 años y y ha pasado mucho tiempo y la universidad se quedó allá en los 40 años fue muy buena cuando se inauguró pero en este momento no funciona hay que reinventarla ¿verdad? hay que parar reorganizar todas las cosas y volver a la necesidad de que el estudiante es lo principal porque son nuestros clientes si viéramos a los estudiantes como clientes no los no les cobraríamos dos veces porque un cliente se enoja y no vuelve entonces ahí es lo que tenemos que trabajar yo estoy en la casilla 6 no se les olvide muchas gracias mucho gusto Mariluz saludarla de nuevo vea en realidad cuando el consejo universitario aprueba el presupuesto institucional dentro del mismo hay en la rectoría un fondo de apoyo a la academia ¿por qué se coloca al menos yo lo he interpretado así de esa forma un fondo en la rectoría porque el presupuesto es muy este estructurado es decir normalmente las unidades ejecutoras presupuestan cuántos van a ser sus gastos para fines específicos y en caso de que el dinero no se use se tiene que hacer la modificación correspondiente y eso es un proceso a veces incómodo y a veces largo entonces existe este fondo al menos eso lo que he entendido como miembro del consejo universitario precisamente para que los centros universitarios no solamente los centros universitarios cualquier unidad ejecutora que requiera fortalecer los elementos de la academia este tengan en la rectoría donde recurrir y es muy diferente hacer una modificación presupuestaria por montos que no alcanzan en el presupuesto interno por ejemplo el centro que recurrir a un fondo en donde la rectoría puede ayudar al centro yo si espero al menos que como miembro del consejo universitario ese tipo de fondos sea independiente del rector o rectora que se encuentre en la universidad ¿por qué? porque eso es necesario el presupuesto es algo rígido y el manejo del presupuesto no es simplemente yo saco de aquí para poner por allá tiene que haber la contraloría solo aprueba modificaciones entre partidas que correspondan ahí usted no puede pasar presupuesto de partidas para ejecutar o operativas a presupuesto de salarios por ejemplo y eso está prohibido entonces como existe toda esa serie de limitaciones debe existir este tipo de fondo para poder apoyar entonces yo creo que en eso el consejo ha sido coherente en aprobar siempre el presupuesto con un fondo de este tipo y yo creo que desde el consejo universitario estaría siempre apoyando de que eso exista lo más importante es que haya conocimiento del mismo de parte de todas las unidades ejecutoras sean centros universitarios o no después en la problemática de la educación a distancia es una problemática o llamémoslo así es una situación no fácil de resolver en todos los rincones del país ¿por qué no es fácil de recorrer de resolver? primero que todo es la única educación no presencial o sea el estudiante que se matricula en un curso no tiene que asistir a un aula dos o tres veces por semana para recibir su aprendizaje lo hace por los medios tecnológicos o lo hace a través de las tutorías presenciales entonces todo tiene un costo y ese costo todos tenemos que contribuir al menos para poder enfrentarlo y en esto los estudiantes más afectados yo sí los reconozco son los estudiantes de zonas más alejadas primero que todo no tienen una universidad presencial a nivel público que les permita recibir una carrera universitaria segundo la UNED tiene sus limitaciones que la búsqueda precisamente en el próximo quinquenio es que puedan facilitarse más las cosas primero esperamos que el país progrese en internet eso es algo que este gobierno se comprometió no ha logrado implementarlo muy adecuadamente esperemos que el próximo gobierno lo pueda hacer las mismas instituciones como el ICE y después en lo que yo he observado es en los esfuerzos de la universidad precisamente para hacer eso por ejemplo el aportarle tablets a los estudiantes de manera de préstamo verdad es fundamental para llevar adelante esto eso tiene un costo muy alto también al poco tiempo quedan obsoletos entonces si queremos darle esa sostenibilidad es necesario que cada centro vaya teniendo cada vez más tecnología y después algo de lo que si me parece sumamente extraño y que habló don tu nombre es don José Luis es el hecho de que los procesos de matrícula los procesos de solicitud para graduaciones y de todo no queden establecidos y confirmados en el mismo centro y que toda esa información pase vía internet confirmada a la sede central si esa descentralización no ha tenido éxito yo creo que es por lo cual debe lucharse muchas gracias a mí también me llama la atención porque bueno yo trabajo en el área de ingresos en contabilidad y yo no sabía por lo menos desconocía que estuviera tan complejo eso ustedes no pueden mandar y ustedes le hacen un recibo que quedan que esa sí esa ha sido siempre una de las cosas que más he insistido hay una a veces mentalidad hay gente ahí bastante cuadrada que no ha permitido que eso se desarrolle pero me voy a llevar un buen buen elemento para ver qué es lo que pasa voy a leer parte de mi plan que yo tengo con los centros y ahí continúo con un poco más de detalle yo estoy trabajando por dependencias específicas así está mi plan con los centros universitarios como les decía al principio yo quiero que se logren cadenas de trabajo que trabajemos juntos que cada quien haga el aporte en la parte que le corresponde con los centros universitarios y las cátedras yo estoy apostando mucho a lo que es la regionalización y autonomía lo he puesto completamente pero con acompañamiento técnico profesional de las cosas que pretendo así que las llevo ya bien estructuradas es que se impartan diferentes carreras por zonas geográficas lo otro es trabajar en proyectos de desarrollo y programa autosostenible por zona geográfica y establecer alianzas estratégicas tanto con instituciones públicas como con las empresas privadas de las zonas ahorita les comento ejemplos que ya son se están dando bueno para lograr esta meta con la parte de autonomía debe ser presupuestaria financiera y académica establecer centros de gasto como gestores de partida presupuestaria eso existe es fácil es factible esto conlleva una reestructuración tanto en materia financiera como tecnológica pero no es complicado no es tan caro no es tan elevado los costos es cuestión de voluntad aquí yo presento ya toda la estructura vamos a ver si ustedes me dan mi voto yo también les digo acompáñenme la cosa viene es dura pero yo sé que podemos salir si necesito digamos una de las cosas que sí quiero es empezar a hacer ciertas valoraciones como este por ejemplo el INDER está financiando laboratorios y construcción de centros para Zambito hay un laboratorio para Ciudad Neily están los presupuestos ya ese dinero entró a finales del año pasado hay bastantes dineros que gestiona la dirección de internacionalización ellos tienen gente especializada en eso les digo ellos coordinan con nosotros en la parte de darnos la certificación y en algunas cosas entonces ¿por qué no pensamos en algo así? bueno ahora como nos explicó don Alfonso la parte del presupuesto ya creo que ya se entiende bien que es no debería depender del rector esperemos que se siga manteniendo eso es por lo rígido que son los presupuestos por el tipo de institución pero además de eso apostémosle a otra cosa yo siento que sí se puede conseguir muchas cosas hago mía unas palabras de otro señor que es candidato externo donde él dice que Fonatel tiene 90 millones de dólares de lo que le cobra las telefonías privadas que él considera que con una buena gestión podríamos con ese fondo solicitar hacer los trámites que para eso está este departamento de internacionalización que ayuda mucho pero está allá guardado o sea que yo insisto mucho en que nos salgamos sacar la gente de allá y venirnos a los centros a trabajar donde está el trabajo y él dice que con ese fondo manejado bien como debe ser porque ya se han manejado varios fondos en la institución con mucha responsabilidad se podría proveer de internet gratuito en todos los centros universitarios y con varios kilómetros alrededor o sea es empezar a trabajar juntos buscar buenas alianzas este no sé si y con lo que decía a la compañera respecto a a ese o una u otra yo no soy académica y entonces pero este analizando digamos yo revisaba a veces ayudaba en la revisión de tesis y todo eso siempre me gusta preguntarle a la gente cómo ha llegado ahí y ellos me dicen lo difícil que ha sido pero si me dicen esa combinación yo no diría que si una u otra sino que las dos entonces antes había unidades académicas que daba gusto estudiar yo no sé los más viejitos tal vez nos acordemos de las que hay entonces volver a eso pero pero bien con un buen acompañamiento y una buena actualización muchas gracias Marilu Marilu es todo lo que ustedes han contado a mí me parece haberlo oído hace 40 años 40 años y sigue con el mismo proceso de administración ¿saben por qué? porque hay un principio que dice que el que tiene la plata tiene el poder y si yo tengo la plata tengo la posibilidad de decirle a usted que no o que sí y dependiendo de cómo sea la situación yo se lo doy o no se lo doy esa es la pura y santa realidad entonces ¿cómo puede ser que 5 años de un centro universitario o 10 años no haya un comportamiento del gasto? conozco bien de presupuesto fui vicerrector de planificación en esa vicerrectoría es donde está centrado estaba centrado todo lo de presupuesto y por formación he seguido sobre la parte financiera entonces eso es imposible o sea un centro universitario como este tiene ya un comportamiento del gasto se sabe cuánto es en recursos humanos cuánto es en demandas de mantenimiento etcétera puede haber una proyección del gasto por centro universitario una proyección del gasto por estudiante según curso y según centro un presupuesto que responda a recursos materiales recursos humanos recursos de aspectos tecnológicos entonces ¿qué es lo que impide descentralizar el presupuesto? ¿qué es lo que impide? poder eso es todo poder y entonces de ahí que la UNED 40 años después se niegue a hacer eso no quiero gastar más tiempo en esto porque esta muchacha me toma el tiempo violentísimamente Noelia enseñanza a la matemática fui jefe de la escuela de ciencias exactas y naturales conozco perfectamente la escuela de matemáticas pero creen ellos que la única forma es que usted los escuche un compañero postulante aquí decía que era muy difícil entonces en Sarapiquí un profesor de matemáticas hizo el mismo comentario y estando en Sarapiquí bajé de mi celular 10 videos de ecuaciones diferenciales y uno de ellos con ecuaciones diferenciales completas era un video de hora y media entonces a mí no me pueden decir que las tecnologías no son capaces de poder atender a un estudiante en enseñanza de la matemática además no están para ir a ver ecuaciones diferenciales de tercer grado ni nada por el estilo es enseñanza de la matemática para secundaria entonces me parece a mí que es que la unidad renunciaba al uso de las tecnologías y sobre esto yo quiero extenderme más hace 20 años el centro universitario de Upala no existía me equivoco o si 1987 ah ok bueno en 1987 yo tuve una alumna de la enseñanza de las ciencias naturales de Mónico de Upala tenía que viajar desde Mónico de Upala hasta un café internet aquí porque además de eso lo que impartíamos era un curso de cosmografía y para llevar ese curso la UNED no tiene telescopio y había que hacer búsquedas en telescopio y a dónde lo iba a coger hice una alianza con un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid que tenía un programa de cooperación con el telescopio de Gran Canarias un centro de investigación muy prestigioso donde se hacían doctorados en astrofísica y él estuvo dispuesto a que yo hice no solo el material de la Carlos III sino el acceso en tiempo real a ese telescopio y ese estudiante venía a un centro a un centro perdón a un café internet aquí en Upala y desde aquí accedía al telescopio de Gran Canarias y hizo todo fue una alumna muy exitosa se graduó con muy buenas notas todavía la recuerdo porque precisamente yendo a una tutoría en San José de otras materias cuando regresó su casa estaba totalmente inundada y había perdido todo en uno de esos inviernos de aquí de Upala y entonces lo que quiero decirle es que no es que es imposible la tecnología en noviembre de este año se acaba la televisión analógica en Costa Rica y vendrá la televisión digital entonces cómo es posible que nosotros no podamos como UNED ofrecer servicios de tutorías por vía de televisión digital si la antena no cuesta nada inclusive una antena nuestro compañero anda en el bus con una antenilla así de chiquitica y en el celular baja la televisión digital entonces lo que quiero decir es que no nos podemos negar a que eso es posible claro que es posible lo que pasa es que como nosotros no lo conocemos pues la cosa se complica en cuanto a la descentralización yo de la centralización tengo también una opinión muy radical será la burocratización de los procesos hace que las personas estén casadas con los procedimientos y entonces se niegan a hacer cosas que perfectamente se pueden hacer por la vida de que aquí no se les reconoce pero por correos de Costa Rica va y viene en funciones de menos de un día ¿verdad? ¿por qué no tienen una partida para que lo usen por correos de Costa Rica? Bueno me habría gustado que todos escucharan la primera parte pero bueno me voy a centrar en el tema de los criterios para tomar decisiones ¿cuáles son los criterios para la construcción de un centro universitario? la cantidad de matrícula o que tenemos un terreno donado o que tenemos una comunidad que está dispuesta a apoyarnos con el proceso de construcción ¿cuáles son los criterios para montar una sala de videoconferencias en un centro universitario? ¿cuáles son los criterios para escoger la videoconferencia para la realización de tutorías aún sabiendo que hay que pagar licencias y que son costosas las salas y que si se transmiten por internet pasan por el tema de la conectividad como una plataforma digamos vedada para cierto sector ¿cuáles son los criterios para definir la virtualización de una materia? ¿son criterios pedagógicos o criterios de oportunidad o son improvisaciones? ¿verdad? recordemos que la educación es un derecho humano y a mí me preocupa que cuando uno abra con unos jerarcas el tema común es que no tenemos presupuesto entonces como no tenemos presupuesto hay que ir improvisando y tomar decisiones en el momento por ejemplo la apertura de carreras que se abren de un cuatrimestre para otro sin materiales y sin mediación de procesos porque tenemos un fondo entonces la educación pública tiene que lograr articular la planificación con políticas para definir cómo se distribuyen los recursos que pasen más allá de lo que decían los compañeros de la voluntad de un jerarca u otro jerarca también pasa por ejemplo con el CONED tenemos un programa que depende del ministro de turnos y al siguiente ministro no quiere apoyar el CONED no lo apoya entonces cómo convertimos a la educación pública desde la perspectiva de la exigencia en un estado que cada vez invierte menos en educación en un estado que cada vez apoya un modelo de desarrollo de precarización del empleo desde una ética desde la universidad pública por ejemplo cuando aquí se dice es que cuánto vale un estudiante UNED bueno si el estudiante UNED es más caro para el estado porque está lejos porque tiene hijos porque no tiene recursos porque necesita materiales diversos algunos tienen la posibilidad de conectarse a internet otros aprenden oyendo programas mediados otros leyendo y esa diversidad en el complejo mundo de los estudiantes debería ser una prioridad para la UNED y esa prioridad le tiene que costar a la UNED no al estudiante los estudiantes no pueden llevar siete veces una materia para graduarse los estudiantes no pueden llegar a los trabajos finales de graduación sin haber tenido ningún acompañamiento y ningún apoyo entonces ¿qué tiene que ver todo esto con el consejo universitario? al consejo universitario le compete establecer políticas por sobre las prácticas que son positivas es decir si hay una cátedra o una materia que es bimodal y que es exitosa y que logró que los estudiantes salieran exitosos aprendieran y tuvieran retroalimentación en el proceso eso debería ser una política y todas las otras cátedras deberían implementar si hay un centro universitario que se articula con la comunidad que logra construir lazos que logra hacer investigación que logra hacer centros de investigación eso debería ser una política y no al revés políticas imponiéndose sobre la realidad y otro rol que nosotros como concejales tenemos es construir insumos para defender la educación pública y gratuita la UNED tiene becas y hemos mejorado muchísimo estamos en un 45% de cobertura pero eso es una acción remedial hacia una direccionalización que debería ser la educación pública gratuita porque es un derecho de las personas aquí y en San José la desconcentración de servicios es esencial y no solo de servicios sino de prácticas lo dije al principio el 13% de los funcionarios de la UNED están en todo el país el 76% aproximadamente en la sede central entonces estamos en la sede central tratando de imaginar cómo llegar aquí tratando de imaginar cuál es la realidad del estudiante UNED y desconociendo mucha información que está disponible pero que no logramos socializar aquí el modelo pedagógico no lo conocemos el modelo de gestión no lo conocemos las investigaciones que se hacen sobre realidades de estudiantes yo leí una del CA y a mí me dieron ganas de llorar era una señora que decía es que el único lugar donde entra el internet en mi comunidad es el bar del pueblo y yo me voy al bar a hacer las tareas y pasen mis hijos y mis nietos ¿verdad? y yo les digo no estoy tomando guaro estoy haciendo la tarea es que no tengo donde conectarme y esa realidad de los estudiantes de la UNED debería ser el eje para tomar decisiones y priorizar en dónde invertir y hacia dónde dirigirnos sobre el modelo de educación a distancia tenemos muchísimo que conversar porque cuando uno llega a cualquier instancia de producción de materiales o cualquier cátedra se da cuenta que no tenemos personas en Costa Rica que entiendan el modelo de educación a distancia y tratamos de acomodar a la UNED a las habilidades de personas que no hemos sido formadas en esa expertise y la UNED también debe generar aparte de las dos maestrías que por cierto alguien de aquí no podría llevar tendría que irse a San José para llevar una maestría en tecnologías de educación a distancia ¿verdad? ¿cómo hacemos para que todas las personas de la UNED compartamos un mismo encuadre un mismo marco conceptual operativo sobre educación a distancia? ¿cómo se construye una política institucional? esa es la respuesta que necesitamos hoy aquí el consejo no puede coadministrar el consejo no le puede ordenar a ninguna instancia administrativa de la institución que tiene que hacer entonces ¿cómo es que se construye el quehacer universitario? el quehacer universitario empieza desde aquí esto que estamos hablando hoy acá empieza con los planes operativos de cada una de las diferentes instancias administrativas y académicas supongo que ustedes tienen un plan operativo que presentar anualmente de ahí se inicia ahí es donde va el compendio de todas las necesidades que el centro requiere para su desarrollo posteriormente este se une a una dirección de centros universitarios que también está vigente hay un consejo de centros universitarios donde deben de ir todas estas necesidades a tener la ponderación a través de ese consejo para que sea elevado a la instancia superior que es la vicerrectoría académica la vicerrectoría académica al consejo de rectoría en última instancia al consejo universitario por lo tanto todos estos vacíos que hemos venido viendo y que muchos de ellos están un poco sorprendidos no depende del consejo el consejo define una política y esa política va de acuerdo a un acuerdo a un plan estratégico a un plan general que se llama institucional y ahí va la aprobación del presupuesto no es el asunto de que uno tiene más que el otro o no eso depende de su plan operativo y de su gestión sectorial de ahí que inclusive estos dineros vienen ponderados diferentes a diferentes centros se les da diferente ok lo importante es reconocer eso hoy hoy nos llevamos todo este volumen de diferentes inquietudes pero hay instancias que están inmediatas a ustedes que son los que deben provocar las soluciones y si no las provocan en alguna medida irse a la otra instancia que está posterior a ella ese sería el mecanismo de poder operar y poder resolver mencionamos un poco sobre el asunto de las tecnologías se está hablando mucho del doctor en línea ustedes están observando ahí en la internet inclusive en algunos casos se han hecho algunos artículos cero tutorías y en algunos lugares nos han explicado lo mismo que ustedes están planteando ¿quién es el que tiene que resolver esto para ustedes? la academia la academia la que tiene que darles una solución pertinente y de acuerdo a la región en la necesidad real de ustedes pero esta instancia a la que ustedes deben de empezar a presionar deben de traerla acá a este lugar y hablarle de estas necesidades que ustedes están planteando porque los que tienen los recursos los que tienen las tecnologías los que tienen los contenidos que tanto que estamos hablando acá y las formas son ellos precisamente pero les voy a hacer una buena noticia y no sé cómo lo hacen ustedes y los quiero felicitar el promedio de graduados del año 2016 de ustedes es el más alto de cualquiera de los centros de la capital o sea que el estudiante de aquí ha entendido y se ha esforzado y a pesar de la serie de vacíos que podríamos aquí hablar horas y les voy a decir de lo que más he hablado que es internet ustedes no ocupan internet para poder graduarse y ser excelentes tienen mecanismos y se han esforzado han hecho posiblemente las cosas más increíbles posiblemente para hacerlas sacrificios pero ustedes están dando una respuesta diferente que nos da un ejemplo hoy el porcentaje de ustedes de graduados y el crecimiento de esta matrícula es la razón más altas de este hablando del país así que yo lo felicito felicito a los estudiantes hay limitaciones don José Luis hay muchísimas limitaciones pero cuando hay limitaciones hay ingenio para hacer que las situaciones se puedan crear veníamos hablando de toda esta gestión el parte de las tutorías sería interesante en algún momento conversar con algunos estudiantes egresados he estado observando por aquí que por ejemplo en el año 2016 se graduaron 40 estudiantes de aquí en diferentes carreras aquí tengo por lo menos un dato que interesante sería como tener una colaboración con ellos como egresados de una región que puedan participar también en lo que es la ayuda a toda la parte que viene creciendo y que viene que posiblemente como un favor de ustedes de todas esas limitaciones ayudar a los demás un poco pienso que aquí como una asociación de egresados diría estoy hablando de algo interesante una asociación de egresados que realmente se interese como usted que viene aquí a ayudarnos y que realmente podamos sacar también parte de esos vacíos y no necesitamos internet no tenemos un montón de tecnologías lo que necesitamos es el factor humano cálido que nos pueda dar la mano y salir adelante y que aquel que vive en la región como puedo hacer para irlo a visitar o como mandarle el material como hacer gestión personal para que este centro universitario también sea un eje de ejemplo de todos los demás en la región eso es lo que ocupamos las autoridades esperamos mucho las autoridades pero a veces las soluciones están aquí mismo gracias bueno hoy al fin me tocó ser la última porque ahora les voy a decir hago miedo a las palabras de mis compañeros principalmente las de el compañero Zahid con esa idea con esa realidad de que en la academia encriptemos las tablas que todo el curso vaya ahí que hagamos lo que dice la norma no hagamos cuatrimestres no demos tiempo la UNED es diferente hagámosla diferente que la persona lleve el curso ahí está y el día que ya diga bueno ya estoy preparada voy a arrancar con la prueba que me den en la tableta perfecto pero Noelia si una persona no lo puede hacer por eso la UNED es diferente y si la persona quiere hacerlo todo con los documentos que le damos y aquellos instructivos de bolsillo que teníamos los libros que escribían muchos de los profesores como fue Barquero como fue Silvia Saborío alguien en estos días dijo don Fernando Castro uno de los congeladores que no vino hay que hacer un remozón en la UNED y hago a mí las palabras de Fernando y si nosotros hay gente que ocupa el librito Silvia Saborío para sacar economía se lo damos ahora se lo damos con una tablet donde una profesora ni siquiera tenemos que pagar para que un profesor nos dé una buena tutoría nos llevamos a Cata con todo lo que dijo la cual le apoyo a Sonia y le decimos Cata préstanos al chiquitín y entonces Sebastián se va y lo grabamos dando la cátedra el curso de economía a la mejor profesora Rosa Vindas y entonces le mandamos ese curso a todos los estudiantes por favor no hay que inventar el agua tibia hago mía las palabras de mi compañera Leti porque tiene razón si difiero un poquito con Rogelio ¿por qué? porque el gran problema está y es por eso que quería hacer la última en lo siguiente Rogelio voy a decir porque no aquí ustedes saben a lo que viene ustedes van a elegir tres concejales una yo que voy aquí en la parte interna de ellos cuatro y yo que quiere que respete la autonomía voten por Rosa María y aparte de estos cuatro compañeros don Fernando Castro que cinco de casualidad no vino y otros cinco más que es lo que uno bueno dos de ellos yo vamos a tener que ser en el consejo universitario el consejo universitario hace normas hace normas para que no nos pase el concepto que dijo ahora don Gustavo hay que agradecerle al señor rector que tenemos un presupuesto no el presupuesto lo define cada dependencia como dijo Rogelio pero que se le olvidó a Rogelio y no es criticándote Rogelio don Rogelio que se le olvidó que el error que tenemos en la UNED que ese presupuesto tiene que ser acompañado por una dirección de planificación ¿verdad don Fernando? y esa dirección de planificación tiene que hacer un presupuesto real y sentarse con Luz María y la María está pidiendo como para pedir al niño no puede verdaderamente pedir esto y esto y esto y esto te vamos a dar esto vale tanto lo hacemos monetario lo llevamos ahora sí a las autoridades y que el consejo universitario no lo apruebe pero que si no nos aprueba algo nos diga bueno no apruebe esto y no va a tener para esto entonces Luz Mariluz va a poder decir ok sin cacao y chocolate este año vamos a tener que dejar esto y esto ¿qué pasa José Luis cuando no hay esa presupuestación? cuando mis compañeros yo y el resto del grupo no tomemos políticas que es lo que tiene que hacer el consejo universitario y hagamos respetar las normas resulta que no vamos a tener estándares indicadores ¿verdad Sonita? que hay que hacer donde digamos por cada tantas actividades que se haga un centro universitario hay que tener tantos funcionarios no ahora no se planifica y entonces resulta que hay centros universitarios que reciben 400 estudiantes y tienen 10 funcionarios y centros universitarios que gradúan tienen la máxima cantidad de graduación y no hay premio no hay más que 4 6 funcionarios esas son las cosas las equidades si le puse mucho 4 esas son las inequidades que no deben existir y quien resuelve esas inequidades procedimientos y normas a los que se les den seguimiento y se cumplan porque muchas veces hacemos procedimientos y normas pero no los hacemos cumplir por eso la UNED tiene muchos procedimientos tiene muchas normas muy buenas que hay que darle seguimiento yo les prometo que si votan por Rosa María se respetará la autonomía ¿qué quiere decir la autonomía? las normas y los procedimientos y el consejo universitario que ahorita está lleno de académicos y no tiene una persona de la ejecutiva que pueda tomar la decisión donde digamos no tiene no solo que no mandarlo a San José hagamos la firma electrónica y pasémoslo por internet de esa manera lo podemos resolver porque habrá alguien de la ejecutiva que luche por eso hasta luego muchas gracias bueno agradecemos entonces la presencia de todos ustedes y también a los estudiantes que estuvieron andando entonces a escuchar y hacer preguntas ¿verdad? es un gusto tenerlos acá y esperamos que en este caso ya se compartió en el Facebook la información para que los estudiantes puedan ver el video luego porque muchos no pudieron venir por el transporte y todo lo demás pero en este caso esperamos que tengamos el apoyo de ustedes para este centro universitario también y para los estudiantes que también están interesados en seguir estudiando ¿verdad? muchas gracias 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 gracias